Y miren, la cárcel del condado de Harrison, Texas, está en el ojo del huracán, luego de que en los últimos 14 meses, escuche esto, 32 reclusos han perdido la vida. Ante esto, el FBI ha anunciado una exhaustiva investigación por las acusaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos dentro de prisión. Lo vamos a enlazar con Nidia Cavazos para que nos cuente más sobre este caso. Nidia, muy buenas tardes, ¿qué nos puedes adelantar? Muy buenas tardes, el FBI formalmente ha anunciado que estará realizando esta investigación en cuanto a la muerte de dos personas que murieron mientras que estaban detenidos dentro de la cárcel del condado Harris aquí en la ciudad de Houston, Texas. Esta investigación se da a conocer después de que fue el propio alguacil del condado Harris, Ed González, quien habría solicitado la ayuda de los agentes federales para poder llegar a la verdad en cuanto a la situación de las muertes de estas dos personas. La primera fue un preso de 23 años de edad que murió durante el mes de febrero en el 2021, tenía problemas de salud mental y murió exactamente una semana después de que habría sido detenido por autoridades. El médico forense había determinado que esto se trataba de un homicidio. La segunda persona que formará parte de esta investigación del FBI, se trata de un hombre de 31 años de edad, quien fue detenido por un delito menor durante este mes de enero 2023, pero murió también un día después de que él ya habría pagado su fianza de 100 dólares y tenía pautado ya salir de la cárcel. Estas dos situaciones se están investigando y los abogados representando a los familiares están alegando que se necesita también la ayuda del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya que no solamente se trata de estas dos muertes, sino que el año pasado en el condado Harris se registraron 27 muertes dentro de la cárcel, por lo que los abogados están diciendo, esto representa un patrón que se ha repetido y quieren ponerle un alto a esto. Esta situación va a seguir bajo investigación por ahora. Regreso con ustedes al estudio.